Ok mis chicas Les cuento que ya acabé de lavar los trastes Y también acabo de poner Estas tres pechuguitas de pollo a cocer Las puse en esta ollita Porque es la única más grandecita que tengo Ya que la otra la voy a estar utilizando Pues aquí aquí las puedo cocer mientras tanto Las puse a juego Medio Y me voy a ir a hacer Lo que tengo que hacer También tengo la lavadora Estoy lavando toallas Ya que con esta calor pues nos estamos bañando Pues ustedes saben se baña uno Y como que otra vez si te refrescas Ay te bañas en la mañana Te bañas en la tarde Y así Entonces me las voy a llevar a mi cuarto Ya la de trastes Ya voy a empezar pues con la preparación de la comida Pero mientras se cocina el pollo Me vine aquí Aquí, aquí, aquí Me traje un rollo de servilletas de la cocina Chicas creo que no me iba a maquillar Pero la verdad es que me voy a poner por lo menos Un poquitito Un poquitito para estar presentable Porque La verdad que si yo no me arreglo Aunque sea poquito No sé chicas No me siento Como que no me No me motivo No sé por qué Pero bueno Ya traigo mi cara lavadita Nada más me voy a poner un poquito De contorno de ojos Mi favorita por ahorita Ustedes saben Les cuento chicas Que por fin ayer me llegó Después de que perdimos el agua Me llegó El mueble Y en la noche lo armé Porque la verdad es que estaba bien estresada Y pues Para desestresarme Yo le pedí a Omar Que me sacara la caja Y me lo armó Bueno lo armamos juntos Y ya lo puse aquí Simplemente lo voy a desinfectar Lo voy a limpiar bien Para empezarle a poner Sus cositas No sé realmente que es O que voy a ponerle todavía Pero Pues Porque pues no he ido a comprar nada La verdad Me voy a Me voy a poner un poquito Presentable para ustedes chicas Es la Dos y media Dos treinta y cuatro Lo bueno es que ya empecé con el pollo Para cocinar Y relajarme La verdad No me pensaba maquillar Me quería hacer Este Un facial Pero bueno El facial me lo hago por la noche Sirve que no salgo Bueno Vamos A ponernos un poquito de Clarita Chicas Ya Terminé Lo único que me falta Es mi labial Ya terminé chicas Al final me hice algo Pues Hay más o menos Muy simple Creo yo Pero Les quería mostrar Que estoy guardando Mis pestañas Ayer me puse Estas pestañas Nuevas Que compré En Walmart Alguien les recomendó Están bonitas Este Y me las puse Fueron estas Miren Vienen un paquete De cinco Y pues voy a guardar Las otras Porque Pues todavía Las puedo Reutilizar Entonces Voy a guardarlas Ahí Porque después Las ando perdiendo Les cae mucho Polvo Ya Ya Ahora Que Si el fin De semana Próximo Hoy es lunes Ya para la próxima Este Las voy a limpiar Tengo aquí tres paquetes O tres pares Perdón Aquí Donde las guardo Y es así Ahí las voy a guardar Para después Este Limpiarlas Los tengo que limpiar Definitivamente Voy a poner Todo en su lugar O tratar de Organizar Lo mejor posible Mi lugar Mi lugar De maquillaje Oh Me falta el avión Chicas Pero Pasé a Dillard El domingo Y Bueno Ayer fue domingo Fue ayer Y me compré Un labial Que no tenía pensado Esto lo voy a usar ahorita Y me compré Este labial De Chanel Es un Tono Warm Beige Número 176 Este fue el que me compré Chicas Y lo quiero usar Quiero ver como se ve el tono Lamentablemente Pues Ahora que Que está todo esto No puedes Hacerle un swatch A los colores Ni a nada Pero es este Déjenme Me lo pongo Para ver Como se ve Cuento que Hoy utilicé En mis ojos La paleta De Morphe La número 35R Y es esta Y es esta Chicas Tiene tonos Muy cálidos Pre preciosos Metálicos Satinados Y mate La voy a dejar Aquí afuera Por un lugarcito Porque Chicas Estas paletas Tenía mucho tiempo Que no las he utilizado Y me duele Y me duele el corazón Porque son súper buenas So la voy a poner En una esquinita Para tratar De usarlas Ok Y voy a limpiar Aquí Y les muestro Déjenme les muestro Primero que nada Esto Así quedó Mi maquillaje El labial Pues no era lo que quería Pero ya me lo voy a dejar Ya no me lo voy a quitar Pero Miren mi outfit Ando bien Y de aquí Se me enganchó Hace rato Esta mañana Andaba Andaba poniendo Unas plantitas Y después Se las voy a mostrar Y me enganché En un alambre Pero miren Entrego Esos tenis Mis mallas O leggings De pink Con esta Y pues Así No me puse No me voy a poner Y miren Pues esta es mi Situación actual Esta allí Tenía bastantes cositas Quiero Mi plan es Limpiar esta ventana Nuevamente Y les muestro Mi nueva Adquisición Por eso Miren Todo el des Mother Que tengo que limpiar ahí Así que ahorita Lo voy a hacer Pero miren Chicas Apenas me llegó Y le quiero poner Unas cositas ahí Así que sí Vamos a Acomodarle Allí Mi plan es Limpiar Por lo menos Poner unas cositas Que son unas de esas Voy a poner Y por este lado Pues quiero limpiar Esto Y pues limpiar Mi vanity Y es lo que quiero hacer Chicas No tengo otro plan Porque quiero cocinar Y descansar También me gustaría Ponerme a editar Pero Vamos a ver ahorita Porque primero Pues tengo que Hacer mi día De cocina Así que Voy a De cocina De cocina De cocina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo más que se pude, pero ya, ya había una diferencia, quité el polvito. Y miren, también ya limpié todo y les voy a mostrar lo que puse en el stand. Obviamente a lo mejor va a cambiar, lo más seguro es que sí cambie. Lo que pasa es que ahorita no tengo muchas cosas en donde poner. Pues no sé, realmente no sabía qué poner, entonces puse eso temporalmente. Pero déjenme les muestro, estoy muy contenta, chicas. Gracias a Dios, poco a poquito estoy logrando acomodar este lugar, invertirle en mis cositas que yo quiero. Por ejemplo, mi siguiente meta va a ser, pues obviamente, ya sea una sillita o un bench, como una banquita, una banca larguita. Ahí, lo que estoy pensando en si la quiero blanca, gris o rosita. Aquí voy a incluir un poquito de rosita, pero voy a ver. Y miren, les muestro. Les muestro porque ya me voy a ir a cocinar. Pero miren, así puse, puse una cajita del perfume de Dior. En esa cajita venía este perfume, que es el perfume que es el último que he comprado. Es este y puse el Versace, que me encantan. Tienen tonalidades rositas. Entonces los puse, puse una bolsita de Louis Vuitton, que esa bolsa me encanta. No es bolsa, es bolsa donde haces una compra y te la dan. Pero está espectacular. Déjenme la cambio, a lo mejor la puedo poner de este lado. Y me encanta, chicas, a mí me encanta guardar estas bolsitas porque se ven súper bonitas. Y ya tenía el plan de ponerla ahí. Ahí es donde compré mi cartera. Y ahí la puse. Puse los perfumes, puse esa cajita de Dior. Y puse esos dos como floreritos. Eso, de hecho, venía con aquel, pero aquel lo puse porque creo que combinaba el metálico de la cajita. Y en este estante puse, ahí la verdad que eso va a cambiar definitivamente. No estaba segura si poner paletas en este como de metal. Pero puse lo mientras la tarjetita que me mandaron de Crystal Dolls, donde les enseñé unos aretes. Y puse una cajita Gucci, una como plantita, que esa es de mentiras, no es de verdad. Y puse una cajita como joyerito con la cajita azul de Tiffany, donde compré un collarcito una vez. Y disculpen, si ven esta ropa, esta ropa la acabo de sacar. De hecho, esta la voy a estar sacando. Ya no la usaré más. Y pues por ahí tengo otras cajas. Eso es algo que voy a regresar de Sara. Y pues ahí tengo mi ropa. Eso también va a cambiar, chicas. Porque esa caja, quiero comprar unas que tengan tapadera para guardar las cosas de invierno. Pero bueno, eso es temporal. Y por este lado, ya limpié e organicé la mesita. Ese es mi celular. Aquí está simplemente lo que necesito, que son esas. Me encanta tener siempre para cuando me maquillo y necesite limpiar un abrocho o algo. Siempre tengo Kleenex ahí. Una foto mía. Y la paleta de Morphe que quería usar. Por este lado, en este como de como una andejita, no sé cómo decirle. Puse como los esenciales. Siempre que me vengo a maquillar, pues aquí se olvido. Tengo mi cremita de la cara. Mi de ojos. Tengo una extra y otra extra de Tatcha. Y tengo un esmalte de Dior. Que fue de la colección limitada de Navidad, creo 2020. Tengo mi sombra también favorita de Chanel. Que si se preguntan, es el 97 en el tono New Moon. Tengo este, que son unas gotitas que te las puedes poner antes de maquillar. Y tengo este, que me encanta para el diario. Ahí puse como esenciales. Puse otro labial de Dior. Y por este lado, también tengo unos samples de perfumes. Y tengo esta paleta de NARS, chicas. Que también la tuve que poner aquí, porque si no, no la uso. Y déjenme se las muestro. Espérame. Miren. Es esta de la marca NARS. Trae bronceador, iluminador y rubor. Entonces, es esta paleta de NARS. Y la puse aquí, porque también la necesito usar. Y pues aquí tengo el restante de mis perfumes. Mis brochitas. Estas son limpias. Estas son las que utilicé. Y tengo esta cremita que venía con el perfume de Dior. Y este también me lo regalaron. Y por acá dejé este mini perfume de Dior. Que venía como el set. Venía la crema. Este y el perfume que les mostré en el estante nuevo. Y pues por este lado estoy yo. Y pues sí, chicas. Así quedó. Ya estoy muy contenta con mi mueble. Ya la verdad lo quería muchísimo. Pero pues poco a poquito. Y ahí me va a faltar agarrar eso. Que sería mi siguiente meta. Y pues como ustedes saben, aparte de ese, también la más reciente fue mi espejo. Que me encanta, me encanta, me encanta. Y lo que me encanta es de que en el ángulo que está, pues se va a poder ver mi estante. Y así. Este, chicas, lo voy a mover más para acá. Y esta se va a ir. Este temporalmente yo creo que lo voy a poner en el cuarto extra que tengo. Y tengo unas cosas que llevarme ahí. Más la basura. Todavía me falta arreglar esto, chicas. Y es poco a poco. Porque la verdad es que sí se lleva su tiempo y su dinerito. Entonces, poco a poquito. Ya apague la luz. Y ya me voy. Ya me voy porque tengo que cocinar. Y pues sí, chicas. Me voy a llevar mi tablet. Estaba viendo un video. Y me voy a llevar esto. Ahorita voy a venir por todo lo demás. Me voy a llevar esto. Estoy muy, muy contenta, chicas. Y de verdad que yo les digo que pónganse una meta. Mi meta era obviamente tener un lugar más bonito, más acogedor. Porque pues, a las personas que nos guste el maquillaje, ya lo sabemos. Entonces, espérenme tantito. Voy a apagarle ya mi pollo. Ya hirvió, ya se coció. Y voy a poner la secadora. Ahorita les muestro. Ya que avanza en la cocina. Y aquí ya tengo hirviendo el maíz. El maíz para pozole. Es una sola latita. Y por este otro lado, pues, tengo los tomatillos ya lavados y limpios. Hice una agüita de piña, chicas. Y ahorita, que esté un poquito más frío el pollo, lo voy a empezar a desmenuzar. Y también voy a empezar a preparar la salsa verde para cocinar o guisar el pozole. Y también voy a empezar a preparar la salsa verde para cocinar. Y también voy a empezar a preparar la salsa verde para cocinar. Y también voy a empezar a preparar la salsa verde para cocinar. Ok, mis chicas bellas. Ya terminé. Ya nada más es de que hierva. Dejé un poquito de ese caldo del pollo. Pero les presumo, está súper rico, chicas. Me quedó riquísimo de picante y riquísimo de la salsa. Estoy dejando que termine de hervir y le voy a terminar de apagar. Y le pongo la tapadera para que la salchicha se termine de cocer. Bien, les cuento que ya limpié, desinfecté todo. Cero trastes sucios, limpiecitos. Y pues ya tengo mi agüita de piña. También les presumo, o les muestro mejor dicho. Ya piqué cebollita, lechuga y un limón. Eso ya nada más lo voy a meter al refrigerador. Bueno, y ya está todo. Ya. Ya por fin, chicas. Ya terminé. Y son las cinco y media. Voy a ver si en media hora avance un video. Me voy a tomar mis vitaminas, chicas. Ayer se me olvidaron. Por el estrés de que nos quedamos sin agua. Pero bueno. Otro caso. Le voy a tomar, me voy a tomar mis vitaminas. Las de mi mujer y las de mi cabello con colágeno y biotina. Son dos de estas. Súper buenas, chicas. Estas son las de Oli. Y esta es otra marca buenísima también. Y me voy a agarrar dos de estas. La verdad, chicas, que ni sabes que son vitaminas porque son como gomitas. Entonces, se las recomiendo.